La antigua residencia de la Plaza Muñoz Gamero fue construida por José Menéndez, empresario naviero y ganadero que hizo una gran fortuna en Magallanes a fines del siglo XIX. El edificio es usado actualmente como club de oficiales del ejército para ceremonias y ocasionalmente se abre al público. Un proyecto busca rescatar este sitio y convertirlo en el futuro Museo Militar Austral. La idea es hacer cuatro plantas. La primera, que va a ser subterránea, dice relación con toda la historia militar ligada a la región de Magallanes. La segunda planta, o la principal, va a ser un museo de sitio, es decir, replicar cómo vivían José Menéndez y María Ebeti en su época. La tercera planta estará dedicada al general Ramón Cañas Montalva. El proyecto está en etapa de diseño que se financia con un aporte del gobierno regional. Este comprende 2.251 metros cuadrados a intervenir y 620 metros cuadrados de obras exteriores e incluirá la normalización de los servicios básicos, la restauración integral del edificio, proyectos de paisajismo y museografía. Se espera avanzar de tal forma que el Museo Militar Austral sea parte de las obras con que se destacará el quinto centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes.